El bullicio característico del intercambio binacional de frontera vuelve a sentirse en la zona de Paraguachón. Luego de 11 meses de cierre de frontera, la realidad de Venezuela es otra. La escasez de alimentos, entre otros rubros, motiva la salida de centenares de venezolanos para adquirirlos en Colombia. Porque aquí no hay en Venezuela nada. Todo lo que estamos comprando son productos colombianos. Y no es porque uno quiera viajar, porque a ninguno le gusta aguantar sol, calor, humillaciones. El sueldo que tienes aquí en Venezuela no te da para comprar la comida aquí en Venezuela. No te alcanza un sueldo mínimo. Aumentan el sueldo y aumentan triple la comida. Nosotros no queremos pasar todas las necesidades que estamos pasando para comprar, pero lo tenemos que hacer porque en realidad acá las cosas muy poco se consiguen. Y si se consiguen las colas son de un día completo. Pequeños y grandes comerciantes de la zona de Paraguachón y el Mercado de los Filúos, centro del comercio informal por excelencia del sector, celebran el cese del cierre de la frontera. Claman porque la reapertura no solo sea peatonal. Pues se pongan en serio a abrir esa frontera, hermano, para poder uno trabajar, para poder uno hacer lo que va a hacer, para que todo subra, para que tenga trabajo todo el mundo, para que la gente tenga comida. Las denuncias de presuntos hechos de corrupción por parte de los militares y policías venezolanos no se hicieron esperar. El incremento del tráfico en la tronca albinacional del Caribe incluso es aprovechado por los vecinos de los caseríos fronterizos para protestar por la mala prestación de los servicios públicos. Hay niños que ya padecen de escabiosis, puestos a que se ha desbordado el sistema de cloacas. Tenemos la contaminación de las aguas negras, que nos están inundando la poceta. Según cifras manejadas por el gobierno colombiano, cerca de 3 mil venezolanos han cruzado la línea de mi trofe desde su reapertura. Incluso muchos de ellos han manifestado que no retornarán tomando en cuenta la crisis social y económica que se vive en Venezuela. Desde la tronca albinacional del Caribe, Gerard Torres, TV Venezuela.